familia linda bienvenidos de nuevo a esta mini serie hacia el fortalecimiento de la comunicación en pareja una secuela de mi conferencia hechos percepciones y sentires que está disponible de forma totalmente gratuita en mi canal de youtube si no la han visto remítense a ella por favor pónganse al día con los capítulos anteriores de la mini serie para que podamos disfrutar de este punto número 5 ante las percepciones escucha y valida la opinión del otro me encanta porque los próximos capítulos lo que vamos a hacer es precisamente partiendo de esos tres niveles de la comunicación la comunicación de hechos la comunicación de percepciones y la comunicación de sentires lo que vamos a hacer es cómo trabajar cada uno de ellos entonces si lo que mi pareja me está comunicando es una percepción y de allí la importancia de a la hora de hablar hacerlo comenzando con esas palabras mágicas yo percibo si lo que mi pareja está haciendo es comunicándome una percepción lo primero que yo necesito hacer es escucharle y para escucharle familia se hace fundamental que tú puedas acallar tu propia voz porque porque los seres humanos llegamos a ser tan complejos benditos ya medios los seres humanos llegamos a ser tan increíblemente diversos plurales los seres humanos llegamos a ser tan difíciles perdónenme la expresión precisamente por esto porque realmente no estamos escuchando al otro estamos escuchándonos a nosotros mismos porque mientras tú me estás hablando yo no me estoy enlazando con lo que tú me estás diciendo porque hay una voz que a mí me está dando la interpretación de lo que tú me estás hablando y esta voz no me permite escucharte para poder lograr abordar esas percepciones yo tengo que aprender a escuchar y a validar la opinión del otro ojo con esto no te defiendas no contraataques es sólo su percepción cuántas veces te has encontrado comunicándote con tu esposo con tu esposa y mientras él te va hablando lo que haces es contraatacar lo que haces es salir en tu defensa hay no propósito también te pegas de bobadas pues cuántas veces vos me has hecho lo mismo cuántas veces a ti también se te ha olvidado hay pero también madura pero busca yo a profesional y otros niveles que ustedes saben muy bien que a ellos podemos llegar bendito sea dios entonces no te defiendas te está hablando de su percepción volvamos a poner un ejemplo concreto el que hemos estado desarrollando siempre no me llamaste no me llegó tu mensaje y nos perdimos la cita el compromiso que teníamos mi percepción amor es que yo no soy importante para ti cuando tú no me contestas el teléfono cuando tú no me contestas los mensajes yo percibo que yo no soy importante para ti recuerda es una percepción no es palabra de dios no es una verdad absoluta es mi percepción esto es lo que yo percibo y está sujeta a la discusión porque simplemente mi percepción si el otro te está hablando de su percepción no salgas a defenderte si el otro te está hablando de su percepción no contraataques es su punto de vista no tienes que defenderte lo que pasa familia es que esto moviliza puntos complejos álgidos en nuestra estructura mental emocional y esa está la razón precisamente por la cual he creado mi curso taller comunica más para que el amor se haga entender en el que vamos a abordar a profundidad esos aspectos que se movilizan en mí cuando estoy escuchando al otro y que son los que me llevan a justificarme a contraatacar son los que me llevan a invalidar la percepción del otro porque siento que tengo que defenderme de la importancia de asumir esto con una mayor conciencia y con una mayor profundidad sí pero por ahora punto número 5 ante las percepciones escucha y valida la opinión del otro el y cómo se valida la opinión del otro mira el solo hecho de que le escuches tratando de apagar tu propia voz ya es una validación recomendaciones prácticas eso lo hago yo con mi pareja cuando tenemos comunicaciones profundas toma una agenda toda una libreta y mientras hacer otro está hablando si hay algo que tú necesitas decir si hay algo que tú necesitas hablar frente a eso escríbelo para que no se te olvide porque a veces se nos olvida escríbelo pero sigue escuchando al otro pero sigue validando lo sobra decir lo hablamos en el punto anterior que el lenguaje corporal transmite demasiados significados míralo a los ojos acércate al otro yo te escucho estoy contigo estoy conectado con lo que me estás expresando con lo que me estás transmitiendo para que de esta manera pues se logre precisamente esa conexión sí y validar esa opinión del otro implica un ejercicio de empatía muy importante ponerte en su lugar mira puede que para ti muchas cosas que tu pareja te está mencionando desde su percepción sea en una bobada pues puede que para ti sea una ridiculez puede que para ti sea como para ti pero para él para ella puede ser un mundo para él para ella puede ser algo demasiado importante valida y validar es decir amor te escucho y al ponerme en tu lugar me doy cuenta cuánto te afectó esto te escucho y al ponerme en tu lugar me doy cuenta el impacto que esto tuvo en ti lamento mucho que te haya sentido de esta manera y bueno estoy adelantando a los puntos que siguen pero lo importante es validar tienes todo el derecho a sentirte así tienes todo el derecho a sentirte de esta manera es tu percepción y la valido anímense a poner esto en práctica y déjenme saber en los comentarios cómo les va pero hay más nos vemos en el próximo capítulo y